I remember you, you left my spirit, with you high is all I'm feeling, remember how we felt alive, I remember you, you make me stronger, can go without it much longer, remember... Hola a todos, bienvenidos a mi canal, sean just a ver sobre un nuevo vídeo y en esta ocasión como estaréis viendo en pantalla os traigo a Amaru, la nueva agente peruana que se incorporará a Rainbow Sea en la operación Ember Rise que está a punto de caer. Como vemos el diseño ya se filtró y ya lo pudimos ver, aún así ya está presentado, está bastante chulo y vamos a ir viendo todos sus datos. Nombre de la gente, su nombre es Real, Azucena Rocío Quispe, apodo, ya lo sabemos, Amaru, la organización para la que trabaja es la APCA, la fecha de nacimiento, el 6 de mayo, tiene una edad de 48 años, lugar de nacimiento, Cojata, Perú, una altura de 1,89, ojo, porque es una tía bastante larga, peso 84 kilos, ¿vale? Ficha, vamos a ver lo que nos cuenta, fijaros la imagen que hay aquí, la primera que se filtró cuando aquello. Dice, olvida quién eres y todo lo demás no importará, lucharás por cualquiera y nunca sabrás por qué. La gente Azucena Rocío Quispe, Amaru, comenzó su carrera como antropóloga preocupada por la conservación del patrimonio cultural común de Perú. Su singular vínculo familiar con los exploradores coloniales de principios del siglo XX le dio una visión poco común de cómo los viajes de exploración pueden determinar la conciencia cultural y del constante deterioro que se crea cuando se pierde un referente cultural común. Sirvió durante varios años en la Policía Nacional de Perú, el PNP, antes de reorientarse como arqueóloga independiente. Después de varias discusiones con traficantes de antigüedades e intentos fallidos de desmantelarlos desde dentro, recurrió a las tácticas de la guerrilla para confiscar importantes descubrimientos culturales para el Estado peruano. Cuando el agente César Ruiz Hernández de Coyo nos avisó de su presencia, ella ya había pasado unos 20 años en la selva de Perú, luchando contra los cárteles según sus propias condiciones. Madre mía, qué tía madura. Dice, extracto de la historia de la familia Quispe. 1892, Isaías Huamán Quispe, bisabuelo de Azucena, nace en Cojata. 1911, Isaías ayuda a un conocido explorador inglés en su expedición para trazar un mapa de la frontera entre Bolivia y Perú. Durante el curso de la expedición, el explorador salva la vida de Isaías. O salva la vida a Isaías. En esa misma expedición, Isaías conoce en Pelecucho, Pelecucho sí, Bolivia, a la mujer que se convertiría en la bisabuela de Azucena. 1917, nace Cantuta Araceli Quispe, abuela de Azucena. 1920, después de una travesía casi mortal a Mato Grosso, el explorador inglés comienza a planificar su siguiente viaje para encontrar la ciudad perdida que está buscando. Él contacta a Isaías y le pide ayuda. Isaías, que le debe la vida, acepta. 1925, el explorador regresa a Sudamérica y se reúne con la familia de Isaías. Antes de emprender su desafortunado viaje, le entrega a Cantuta una antigua brújula grabada con un mensaje de su esposa y le promete que pronto traerá a su padre a casa. Más tarde, ese mismo año, Cantuta recibe una última carta de su padre. Nunca más se supo de la expedición. Oye, compañero, la liaste. 1938, nace Robert Edgar Quispe, padre de Azucena. Cantuta sale en numerosas expediciones durante su infancia, en busca de su padre. 1951, Cantuta se une a una expedición que resulta en la supuesta recuperación de los huesos del explorador. Ojo, regresa a Cojata, pero nunca pierde la esperanza de que algún día su padre regresa a casa, incluso cuando enferma y debe recibir atención médica en un hospital en una ciudad cercana. 1900, nace Azucena Rocío Quispe. Ojo. 1994, Azucena regresa a Cojata para asistir al funeral de Cantuta y se entera de que quemó todas las cartas de su padre durante uno de los episodios de alucinaciones. Azucena está destrozada por la pérdida de su abuela y de una parte irreemplazable de su historia familiar. Su tía le da el amuleto de la buena suerte de Cantuta, la antigua brújula del explorador. Este es el resumen de su pequeña historia de lo que ha ido pasando, de sus antepasados y demás. Y ahora aquí tenemos el informe psicológico que nos lo dice Harry, el nuevo Six. El informe psicológico de Amaru nos dice lo siguiente. La autoconciencia de la gente Azucena Rocío Quispe, alias Amaru, es insólita, especialmente con respecto a las cosas que la motivan. Es habitual que una gente sufra pérdida, pero no en un número tan elevado, ni en una sucesión tan rápida. Desde muy joven aprendió a sentirse en la selva como en casa. Sus vínculos familiares constituyeron un elemento esencial durante una infancia difícil. Mientras que su hermano y primo rivalizaban con ella de forma amistosa, la experiencia sosegada de su abuela es de lo que ella habla con más cariño. Desde según tengo entendido, su bisabuelo desapareció hace casi un siglo en una expedición a una ciudad perdida. Los informes sugieren que viajó con Percy y Fawcett, aunque es imposible confirmarlo. Sin embargo, la abuela de Quispe siempre creyó que su padre regresaría. Incluso mucho después de la muerte de Cantuta, sospecho que Quispe todavía se aferra a la misma idea de cuento de hadas de un posible reencuentro. Dice, la fortaleza de Quispe radica en su mezcla poco común de realismo y buen humor. Ella no tiene miedo de reírse de las sorpresas que le da la vida. Sin embargo, me ha confesado que se siente obsesionada por los continuos disturbios en su país natal. Siente un amor profundo y permanente por Perú. Nunca acusaría a Quispe de ser una sentimentalista porque su interés en preservar su cultura es mucho más mercenario que lo que la mayoría de la gente puede entender. Bájame un poquito. Dice, el vínculo... Oye, oye... Vas con la compañera. El vínculo entre Quispe y el agente César Ruiz Hernández, alias Goyo, es algo que evidentemente ambos valoran. Sospecho que ella aceptó la oferta de unirse al equipo Rainbow simplemente para pasar tiempo con él, creyendo que estaría de vuelta en el Amazonas en poco tiempo. Ella busca más herramientas que añadir a su arsenal, pero lo que tiene que enseñar es vital para el futuro de esta unidad. Sin ella, nos presionarán para combatir las mismas fuerzas que ella ha estado evitando durante los últimos 20 años. Ojo, cuidado. Dice, en cualquier caso... Si no, te subes para arriba mejor. Dice, en cualquier caso, se ha integrado rápidamente con el resto de los agentes. Ahora solo queda convencerla de que aquí es donde puede marcar la mayor diferencia y dicha tarea me corresponde a mí. Como hemos dicho antes, esto lo dice Arisha Pandey. Adiós, Harry, chavales, el nuevo SIX. ¿Entrenamiento? ¿Qué entrenamiento tiene esta muchacha? Dice, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, licenciada en Arqueología y la Policía Nacional de Perú. Experiencia importante, Operación Chavín de Huantar, cara al chupacigarro... Chupacigarro... Y Cerro Baúl. ¿Vale? Esas son las operaciones o las experiencias donde ha estado. Notas que esto no lo dice Elena María Álvarez, nuestra agente, mira, ¿vale? La española. Dice, madre mía, como se sube esto para arriba. Nada, oye, que no quiere. Ahí. Después de examinar el arma de lucha del agente Azucena Rocío Quispe, alias Amaru, y cuando conseguí creer, mucho después, que ella manipuló lo que había encontrado en su campamento, me di cuenta de que necesitaba una nueva perspectiva. Consulté con los agentes Tinalin-Shan, alias Frost, y Tori-Firus, Grita. Aplicamos algunas pequeñas mejoras sin un importante ajuste. Cambiamos su cuerda por otra enayo resistente a la abrasión, dada su fuerza y su elasticidad, y cambiamos su cartucho de CO2 por tanques neumáticos precargados para lanzar la cuerda a más de 3000 PSI. La innovación radica en el nuevo sistema de poleas para elevarla. La agente Sanz sugirió usar el principio del arco de poleas, e incorporar una batería de alto voltaje que enrollase la cuerda rápida y eficientemente para que el agente Quispe pudiese desplazarse. Afortunadamente, la vieja reserva de fusiles que Azucena exigió que dejáramos intacta fue capaz de soportar la carga bastante bien. En cuanto a la propia Azucena, ya veremos. La especialista de Quispe agradeció nuestra ayuda y nos cocinó Juane de Chonta como agradecimiento. Fue tan delicioso que me siento un poco celosa de todos los daños que pasó en la silva. Y esto lo dice, como ya he dicho anteriormente, nuestra agente. Mira, chavales, ¿qué os ha parecido esta historia? A mí la verdad es que me gusta bastante. Sobre todo, que esto deberían de haberlo hecho en otros agentes también, el extracto de la historia, ¿vale? O sea, que nos dijera la historia de atrás de... vamos, de sus antepasados. No solo de ellas, sino de otros más, ¿vale? Por ejemplo, de Bandi, de Thatcher, de todos, ¿vale? Nos dijera un poquito más atrás del padre, del abuelo, de tal y que cual. Porque fijaros, solo ha sido un poquito. O sea, no ha sido mucho. Pero bueno, lo justo como para saber un poquito más de su historia. Así que, chavales, me gustaría saber vuestra opinión. Dejadla en la caja de comentarios si os gusta. Si no os gusta, que dejéis un buen like para apoyar el canal. Y que os suscribáis si no lo estáis. Así que, chavales, un saludito. Y nos vemos en los próximos vídeos directos. Hasta otra.